¿Qué es la representación plana de la molécula del aire? ¿Qué es la representación plana de la molécula del aire? Solo se ha podido hacer de forma plana para que la veamos. Entonces ahora verás un disco con diferentes rayas, diferentes estructuras. Pero en la realidad es toroidal, es tridimensional, es decir, todo lo del centro, el centro es el sonido y cómo se va repartiendo, lo vas a ver cómo se representa una duplicación de la estructura central, pero esta estructura que vas a ver plana es importante que te la imagines toroidal. Y no solamente es que sea toroidal, sino que tiene movimiento y se mueve a gran velocidad. Y esto es lo que está impactando en el aire constantemente. Cualquier sonido crea una estructura geométrica. Cada frecuencia crea una estructura geométrica determinada. Y estamos totalmente rodeados por estas estructuras. Y estas estructuras inciden directamente sobre nuestra biología, que las detecta y reacciona constantemente a ellas. Y ahora os voy a poner el vídeo, que dura un minuto o veinticinco, para que lo podáis escuchar y luego continuamos hablando sobre ello. Y ahora os voy a poner un minuto o veinticinco. ¡Suscríbete al canal! Y ahora os voy a ir detallando de qué es cada cosa. ¿Me oís bien y oís el audio del vídeo? ¿Sí? Vale, esto es un grillo. Cuando hemos visto el grillo, habéis visto que salía una forma geométrica diferente en cada pulso. Podríais imaginaros que es la transformación que tiene el toroide, el movimiento, cuando hay un canto. ¿Sí? Este es un pájaro tropical. Una ballena en el océano. Y una ballena en el océano. Un delfín. Y una ballena en el océano. Las normas geométricas impactan constantemente sobre tu cuerpo, creando e impulsando reacciones en nuestra biología, en nuestros estados de ánimo y, sobre todo, en nuestras frecuencias cerebrales. Nuestra biología responde inmediatamente a estos estímulos que vienen del entorno. Y lo hacen mucho más rápido que lo puede hacer el cerebro. Antes que el oído, la vista o el tacto, nuestro cuerpo responde a la presencia de estas estructuras y manda información. Cada una de nuestras células es capaz de reaccionar de forma inmediata a estos estímulos sonoros. Sobre todo los estímulos sonoros de la naturaleza. Porque están codificados en un sistema de supervivencia. Cada una de nuestras células pertenece a los reinos de la naturaleza. Nuestro cuerpo pertenece a los reinos de la naturaleza. No estamos separados. Es lo mismo. No se ha podido crear un cuerpo que no está formado por cosas ajenas a la naturaleza. Somos un reino de la naturaleza. Y, por tanto, hay una reacción muy importante y muy rápida que es como el regreso a casa. Pero esto no solamente es una justificación porque es de la naturaleza. Sino que tu cuerpo va a reaccionar, dependiendo del sonido, de una forma o de otra, con una codificación de supervivencia. Que es nada en todos los seres vivos. Por ejemplo, un ejemplo de esto es que una persona, cuando grabas, por ejemplo, un mar, una noche de marea viva. Mareas vivas es cada, creo que es seis meses, no sé si hay dos o cuatro mareas vivas al año. Donde el nivel del mar sube muy por encima de lo que hace habitualmente con una marea alta. El sonido del mar, si vas a mirarlo analíticamente, es exactamente igual durante una marea viva que una marea que sube. Es decir, por el oído simplemente no vas a detectar una diferencia. Pero cuando a una persona una noche le pones un sonido precioso de mar que corresponde a una noche de marea viva, no va a poder dormir en toda la noche. Porque su cuerpo se va a poner en modo supervivencia, es decir, en modo alerta. Y por más que diga, qué sonido tan bonito, qué bien que me va a sentar, que me va a relajar. No, no lo vas a conseguir, no vas a conseguir. Lo vas a estar toda la noche vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Y algo profundo interno no te va a permitir dormir. Y el motivo es esta percepción que pasa más allá del oído y más allá de nuestra comprensión analítica. Es decir, el sonido en sí mismo lleva información. En cada uno de estos toroides que habéis visto en el vídeo, no solamente es una respuesta geométrica al sonido, a las frecuencias puras. Esta forma geométrica, esta frecuencia de esta forma geométrica, no, va muchísimo más allá. Porque el sonido tiene la capacidad de hacer viajar en medio de esta estructura geométrica la emoción y el estado de conciencia y información nativa del ser que lo emite. Este ser que lo emite puede ser el viento, puede ser el fuego, puede ser un pájaro, puede ser un elefante y puede ser una ballena o puede ser una mosca cuando hace el ruido. Entonces, es información que está llegando a ti y esto lo puedes comprobar fácilmente cuando, por ejemplo, hay alguna persona que te está hablando y te está mintiendo. Y tú estás escuchando y te está explicando muy bien lo que es una narrativa, te lo está explicando perfectamente y te lo está poniendo todo muy fácil. Pero hay algo dentro de ti que no lo estás detectando por la voz, no lo estás detectando por los gestos, no lo estás detectando ni siquiera por el sonido. Pero cuando el sonido impacta con tu biología, hay algo que te va a poner en alerta, igual que cuando hay una marea viva. Es decir, las partículas del aire se van a mover, se van a desplazar y nuestro oído va a transducir lo que es el sonido físico. Pero cuando esta estructura impacta con tu cuerpo, es tu cuerpo el que va a detectar toda la información complementaria que está viajando con el sonido. O, por ejemplo, un ejemplo que se ve muchísimo, cuando alguien no te quiere y te está dando piropos. ¿Qué sientes por dentro? Esta sensación de... Pues esta es la información que viaja con las estructuras sonoras. Entonces, cuando estamos delante de una estructura creada por un sonido natural, por ejemplo, en un bosque, cuando ves oyes un pájaro, no solamente captas la estructura rítmica y el timbre y la tonalidad en la que está cantando, sino que por un lado estás captando esto, pero hay algo más que lo capta tu cuerpo, que es hijo de la naturaleza y es conocedor del lenguaje de la naturaleza, que lo va a interpretar y lo va a recibir a través de emociones y sensaciones, más allá del sonido. Esto es algo que, si recordáis ahora en algún momento que habéis estado en la naturaleza, o habéis estado en el agua o en un bosque con viento, lo has percibido, que una cosa es el sonido y cómo el sonido es capaz de interactuar con toda tu biología. La misma inteligencia que ha creado una planta, que ha creado una roca, que ha creado un fierro, un león y voy a decir una garrapata, pero sí voy a decir una garrapata, es la misma inteligencia que ha creado nuestro cuerpo, es la misma inteligencia que se han creado diferentes estructuras, pero es la misma inteligencia, es decir, estamos todos conectados a un lenguaje común, que es el lenguaje subliminal del sonido, interactuando con todos los seres vivos. Ahora me imagino que estarás entendiendo por qué en algún momento, o en los momentos en los que estás bastante tiempo en la naturaleza, o por qué cada vez la necesitas, y es porque hay esta estructura, esta magia que interactúa constantemente. O por ejemplo, por qué ante la mirada de un animal, tú te sientes bien. O cuando estás interactuando con un animal, con un gato, un gato que tienes en casa, o por ejemplo estás paseando por el bosque y de golpe aparece un ciervo. O lo ves allí entre medio de las ramas que se está comiendo unas vallas y no te ha visto, o estás conduciendo al atardecer y ves que atraviesa un ciervo por la carretera y por un momento es... Lo que está sucediendo más allá de que te puedan gustar muchísimo y que te sientas una gran ternura por una mirada animal o por la presencia animal, es un efecto físico que se llama la ley de la resonancia. Y es que cuando estás delante de un animal, sus ondas cerebrales, que están a menos velocidad que las nuestras cuando estamos en plena actividad, son capaces de ayudarte a reducir la frecuencia cerebral y ponerte en una situación mental y emocional más receptiva. Es una cuestión totalmente fisiológica y es física, es la ley de la resonancia interactuando. Lo mismo pasa al contrario, que te pones al lado de una persona muy enojada y si estás mucho rato interactuando con ella, acabas estando enojado. Entonces, el mundo animal está en un estado de ondas cerebrales alfa. Nosotros estamos en beta, en plena actividad, de gestionar, de hacer, de aprender, de interactuar, de comunicarnos. Cuando estamos delante de un cerebro que está en alfa, nuestro cerebro automáticamente, si estamos receptivos a ello, va a bajar la velocidad de sus ondas cerebrales. Es decir, va a entrar en un estado de recepción y de relajación, algo así como cuando estás muy tranquilo, muy relajado. Y esto es lo que sucede en la naturaleza, el hecho de que pueda interactuar directamente con el movimiento de las ondas cerebrales. Y esto que te estaba explicando que sucede con un animal, pues también está sucediendo cuando vas al agua, cuando vas al bosque, cuando vas al río, cuando paseas en medio de una tormenta, cuando miras una flor, cuando hueles una flor, cuando te pones con los pies descalzos encima de la tierra, es un fenómeno de resonancia. Y el sonido produce un efecto de resonancia biológica. Primero biológica y a continuación hay una decantación emocional. Entonces, no sé si te habrás fijado, también voy a compartir pantalla ahora, no sé si te habrás fijado que cuando vas al bosque puede haber cientos de pájaros y con dos o tres especies diferentes que están interactuando. Puede haber insectos, puede haber viento, puede haber una corriente de agua cerca. Cada uno emite sus reclamos a su tono, a su velocidad y a su tiempo. Y lo que están creando es una estructura musicalmente armónica donde no hay disonancia, donde no se cruzan, no se pelean por la interroacción. Y resulta algo bello. Si tú pusieras, por ejemplo, a cien personas en un bosque a cantar que no se ven, esto no sucedería. Y es espectacular que esto pueda suceder en todos los lugares de la tierra de una forma espontánea. Entonces, me gustaría poneros ahora un sonido, espero que se pueda escuchar, que es el de la noche de primavera. Voy a cambiar la pantalla a este lado para así poder compartir con vosotros. Primero lo voy a poner para ver si se escucha. ¿Vale? No, parece que no se escucha, ¿eh? ¿Lo podéis escuchar? Vale, entonces os voy a compartir pantalla. ¿Eh? Para que podáis ver esta belleza. Os voy a compartir mi estudio de grabación. la pantalla del programa de grabación, que espero que se pueda ver. Es posible, voy a bajar un poco el volumen, es posible que, bueno, en otras ocasiones me ha sucedido y es que no se ve cómo corre, sino que vais a ver quizás la pantalla fija. Pero yo la voy a mover manualmente para que la podáis ir viendo, ¿de acuerdo? ¿Estáis viendo una pantalla de un editor de sonido? ¿Y lo estáis pudiendo escuchar? ¿Sí? Perfecto. Mirad, este es el dibujo, este es el dibujo de una noche en el que, como podéis ver, hay muchos pájaros cantando en el bosque. ¿Habéis visto cómo la estructura es ordenada? Fijaros. ¿Estáis viendo? Están siguiendo una estructura, están siguiendo una orden, están siguiendo una dinámica. Voy a intentar interactuar con un mapa en tres dimensiones, a ver si me deja. Esto es una estructura, es lo que estáis escuchando en un mapa de tres dimensiones. En él podéis ver cómo las frecuencias más predominantes, que son el canto de los pájaros, sobresale por encima de todas las demás. voy a cambiar un momento. Y esta es una forma para ver lo que es, qué sucede en todas estas dos horas de grabación a nivel de frecuencias, qué es lo que se está moviendo en el bosque y cómo me está afectando. Y yo lo que estoy viendo es que toda esta franja, ahora os explico, esta es la parte roja, son las frecuencias bajas, los infrasonidos. Y estas son las frecuencias de los ultrasonidos. Y entre medio todo esto de aquí, digamos que es lo que podemos percibir con el oído. Y aquí estamos viendo cómo esta noche, que es una noche de primavera, una de las noches más activas del año, quiere decir que la naturaleza inyecta más energía en el ecosistema y lo hace a través de frecuencias que van entre los 15.000 hercios y los 18.000 hercios. Esta es una estructura de alta vitalidad. Y esto lo vamos a ver ahora, este rato, cómo se produce en todos los lugares del mundo independientemente del tipo de fauna que haya. Es decir, la estructura se repite exactamente igual. natural. Ahora bien, hay un sonido en la naturaleza, hay un sonido que es algo así como los sonidos primordiales para la vida y es el tema que me gustaría compartir hoy. Estos son los sonidos que la naturaleza emite y crea para a lo largo de un día y lo mismo se repite a otra escala a lo largo de todo el ciclo solar teniendo unas características determinadas para ayudar a nuestra biología y a la biología de todos los seres vivos tanto plantas como animales a adaptarse a los cambios y las modulaciones tales como las variaciones lumínicas, las variaciones climáticas, las variaciones alimenticias y extraer energía de estas frecuencias es decir, estas crean unas estructuras de frecuencias que se repiten en todos los lugares que lo que hacen es equilibrar los niveles de energía imprescindibles para la vida y cuando se habla de impulsar los niveles de energía también se refiere a impulsar los niveles de energía de infrafrecuencias para ayudar a la reparación y la regeneración durante el descanso entonces yo lo he separado para poder hablar para poderlo explicar ahora de una forma fácil lo he separado primero en lo que pasa durante un día y luego lo que pasa a lo largo del año entonces por la mañana un día un día cualquiera por la mañana las primeras horas del día cuando los primeros rayos de luz tocan la atmósfera y empiezan a tañir de azul el cielo el agua modula es prácticamente imperceptible pero cuando lo escuchas con los equipos puedes observar como el agua cuando llega la luz modula y en este momento en que el agua modula emite una tonalidad y esta tonalidad es escuchada por el primer pájaro y canta primero uno marcando la tonalidad del día y a las décimas de segundo que ha sonado el primero empieza a replicarse con todos los demás y hacen una estupenda amalgama os voy a poner un sonido de una mañana de primavera de primavera lo voy a poner en el equipo otra vez porque así veis lo veis así como como más profesional os voy a poner como es el sonido lo que lo puede escuchar y que lo podáis ver en el editor de audio hay una cosa muy importante a la hora de escuchar sonido espérate un segundito que voy a poner aquí una pequeña pausa hay un tema muy importante cuando escuchas el sonido natural que es que el sonido no es música cuando tú trabajas y estás escuchando música donde estás muy perceptivo es a través del oído y a través del análisis esta nota esta otra nota toca este instrumento ahora canta esta persona y cuando estamos trabajando con sonido natural a veces es adecuado que dejemos un poco de lado el análisis solamente mental de ay ahora entra este pájaro ahora esto era una paloma ahora esto era el agua esto era el viento sino que sencillamente escuches a tu cuerpo estás escuchando el sonido pero es así como que la mirada y el oído lo vas a poner en tu cuerpo porque eso te va a ayudar a percibir qué es lo que te hace sentir o cómo está interactuando con tu cuerpo esto es una señora mañana de primavera veis el mapa en tres dimensiones cómo está girando sí fijaros ultra frecuencias para dar energía con todo el espectro activo y ahora vamos a ver ya que estamos aquí cómo es una tarde de primavera que estamos aquí y ahora vamos a ver está interactuando de forma distinta con tu cuerpo. Esta es una estructura de una tarde y primoviera. ¿Sabéis qué es esto que está aquí tan azul? Estos picos de color azul oscuro, azul violeta. Es el canto del águila por encima de toda la estructura. Ya habéis visto que no tiene una actividad constante, sino que ya se está acercando a infrafrecuencias, que son esta parte roja, amarilla, verde. Y ahora os voy a mostrar cómo es una noche de primavera. Perdón. Perdón. A lo largo del día, a lo largo del día tenemos tres franjas importantes. La mañana, la tarde y la noche. Los sonidos de la mañana son sonidos que van a interactuar sobre la actividad, la atención, la concentración, la vitalidad, el humor, las ganas de hacer cosas. Y van a tener frecuencias puestas entre los 15.000 y los 18.000 hercios como algo predominante. Ahora veremos diferentes épocas del año. Hemos visto un día que he cogido de primavera para empezar. Los sonidos de la tarde o del mediodía habéis visto cuando he puesto el de la tarde que se veía lo azul que sobresalía por encima, que os he dicho que era el águila cantando. Los sonidos sonidos de las frecuencias bajas y medias. Porque el sonido de la tarde centra sus frecuencias en alrededor de los 10.000 hercios. Y luego empiezan a aparecer frecuencias bajas de infrafrecuencias que no son oídas por el oído, sino que son captadas por el cuerpo, que lo que hacen es favorecer la atención, pero sin aportar la intensidad de energía que produce una mañana. Una tarde te ayuda a tener ganas de vivir, te ayuda a tener... a mejorar tu atención, a estar atento, te ayuda a hacer trabajos de precisión, te ayuda a llevar procesos mentales tranquilos, de atención, de poder gestionar, pero desde la tranquilidad. Y cuando aparece una noche, la noche cambia totalmente. En la noche aparecen unas grandes masas de frecuencias bajas, anabólicas, que se encargan de la reparación, la regeneración, el ayudar al cerebro a que reduzca su actividad analítica. Y sobre todo a mejorar la calidad del sueño y de los sueños. Y esto es lo que la Tierra, conjuntamente con todas las especies, como si fuese una solamente interactuando entre ellas en beneficio de todos, va creando estructuras y modulando frecuencias para favorecer el proceso biológico de toda la vida de todas las especies. Os voy a poner el sonido de una noche de verano para que veas en lo que me refiero cuando hablo de que por una noche, ¡guau!, por una noche emergen las infrafrecuencias que no se sabe ni de dónde salen. Mirad esto. El volumen es muy suave. Habéis visto que la onda también es mucho más reducida y muy imprecisa, parece como imprecisa, porque es como si fuese un tejido eléctrico, un tejido eléctrico que lo que hace es entrar en un estado hipnótico. Me caigo un segundito para que podáis escuchar. Me caigo un segundito para que podáis escuchar. ¡Suscríbete! 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 Y, ¡esvoilá! El mapa tridimensional de esta noche. ¿Has visto? Altamente hipnótica, altamente cargada de infrafrecuencias, altamente proveedora de sonido, de reparación de frecuencias anabólicas y un detalle. Fíjate aquí cómo está produciendo unos sonidos que están muy por encima o rayando el rango de audición. O sea, lo que estás escuchando seguramente está aquí, pero hay otros sonidos que superan tu rango de audición y que trabajan directamente con tus chakras superiores. Esto es la unión entre la tierra y el cielo. La tierra y tu unión con el universo, con tus sueños, con tu mundo espiritual. Esta es la magia de la noche. Y cada noche, cada noche es diferente. Y cada noche tiene su propia magia. Y cuando hablo de cada noche tiene su propia magia. Hay un sonido que he puesto también aquí para poder compartir, que es el sonido del solsticio. Un sonido de un solsticio de verano. Un sonido de un solsticio de verano que estoy utilizando desde el año 2012. Estamos utilizando como un sonido para el sistema inmune. Y me gustaría ponéroslo y que lo veáis de cerca. Aquí estás. Bueno, aquí lo voy a poner. Y lo pongo no solamente para hablaros de este sonido, para ver que no todos los circadianos y todas las noches son iguales, sino que cada noche tiene su peculiaridad. Y dentro de esta peculiaridad general, o sea, de estas características generales, cada una tiene su especialidad. Su qué? Su forma única. Porque no es algo que se vaya repitiendo. Ah, pues mira, cada día es lo mismo, cada día tal. No, resulta que cada día de tu vida, cada, cada, cada día de tu vida, está sucediendo de que... Cada día mañana es distinta, cada tarde es única, cada tarde, cada amanecer es especial y cada noche es especial. Y si tú estás ahí, resulta que aparte de ser especialísima y ser única, se está adaptando a ti porque te está reconociendo como una entidad del lugar. Y está observando esta gran mente que está produciendo que todos miles de seres de un ecosistema se unen a un canto único. Y tú estás allí, tú dejas de ser un espectador para formar parte de. Y en ese formar parte de, van a hacer que esas frecuencias características de ese momento del día, interactúen contigo. Para ayudarte a que tu estado de conciencia y tus ondas cerebrales se unan lo más que puedan a ellos. O sea, al estado general. Y a más a más, va a intentar que tu cuerpo se armonice, se organice eléctrica y electromagnéticamente. Es decir, sonoramente. Porque el sonido tiene una carga eléctrica y una carga electromagnética de muy baja intensidad que está interactuando en el cuerpo sutil. Entonces tú estás formando parte de esto. Bueno, y ahora, ahora os muestro, os muestro esto. Voy a subir el volumen. Es una noche cargada de sonidos de ranos. Mira esto. Esta es la imagen del espectro de esta noche. Mira cómo está interactuando. Hay una carga anabólica muy fuerte aquí, característica de todas las noches. Y hay un trabajo justo con el corazón, el chakra del corazón y el chakra de la garganta. Con la glándula timo. Estamos trabajando a través de la glándula timo con este sonido. Y lo he puesto también para facilitar que tengas la experiencia de explorar cómo el sonido interactúa con tu cuerpo. Si miras lo que está pasando en tu cuerpo en este momento, vas a observar cómo sientes una presión en la garganta. Y una cosa sumamente interesante que está sucediendo en la forma en que la naturaleza, crea estructuras para una afectación biológica, es que nunca crea frecuencias puras. Como habrás visto, todos son amalgamas, son estructuras muy complejas donde nada se deja al azar. Parece que esta inteligencia posee un conocimiento exquisito de cómo las frecuencias interactúan con la biología. Y si te das cuenta, aquí, cuando están trabajando sobre el chakra de la garganta y la glándula timo, no están ejecutando solamente una proyección específica para una estructura, sino que siempre se mantiene el equilibrio total. Es decir, nunca se trabaja el centro de la garganta o los chakras superiores sin que aparezca un infrasonido de sujeción, de sujeción de todo el sistema, es decir, de los chakras inferiores. Y esto es algo sumamente interesante, que se aleja un poco de la forma en la que estamos trabajando, a veces, así generalmente con frecuencias, cuando trabajamos con frecuencias puras. Un momentito, voy a aflojar el sonido. Perdona, todavía hay personas que quieren entrar. Esta es una exposición de la manera en la que desde casa trabajo el sonido. Bueno, es una parte muy pequeña de cómo se trabaja el sonido cuando llega a casa, cómo se analiza, cómo se observa, cómo se empieza a interactuar con él. Entonces, hay una reflexión que me gustaría compartir con todos vosotros. Y es que cuando utilizamos el sonido de forma terapéutica, siempre y cuando sea sonido real y grabado con calidad y reproducido con calidad y de la forma adecuada, estás reproduciendo lo que estaba sucediendo en un lugar determinado, en un lugar donde se está alejado de la naturaleza. Conociendo cómo se estructura cada sonido, conociendo cómo interactúa con la biología, puedes ayudar a una persona a que recupere su equilibrio vital. Y lo hace de una forma muy rápida, lo hace en pocos minutos. Y se produce un fenómeno altamente interesante, que es el que tú experimentas cuando estás o estás pasando unos cuantos días en la naturaleza. Que es que aparece en ti un diálogo interno, coherente, que te ayuda a comprender una situación desde una perspectiva diferente a la que estabas manejando. Es decir, no desde una perspectiva puramente mental, sino de una perspectiva que tiene que ver con un enfoque más espiritual, un enfoque más cooperativo y un enfoque más totalitario con la naturaleza, con todos, como formar parte de todo. Porque tú no eres parte ajena a la naturaleza. Nuestro cuerpo necesita estar en contacto con el campo vibratorio de la naturaleza. Porque la naturaleza lo crea y lo genera de forma constante a lo largo de todo el día, a lo largo de todo el año. Para ti, para cada uno de nosotros, para que todo siga vivo, para que todo pueda recuperarse, para que todo pueda regenerarse. Y esto no es un capricho, es una necesidad. Y cuando introduces un sonido real en tu hogar, en tu trabajo, en el cuidado de las personas que están transitando por un momento difícil o por una enfermedad, les das la oportunidad de conectar con una parte sagrada de ellas mismas. Es la parte en la que su cuerpo vuelve a conectar con casa, con el canto de la vida y con el canto de la creación. Y bueno, quizás me he pasado un poquito de tiempo. Entonces, si os parece, os voy a dejar un espacio para interactuar. Si tenéis preguntas, pues vamos a abrir el espacio. Yo no soy capaz de ver, perdón, sí que soy capaz. Si alguien quiere hablar o quiere preguntar algo, yo agradecería que utilizase o bien levantar la mano o bien utilizar un símbolo que encontráis, que es una manita que hace así. O me hacéis así con la mano. Vale, Mónica, puedes abrir tu micrófono si quieres. Sí, a ver, que no te veo, que os tengo a todos. Vale. Gracias. Bueno, yo soy muy novata en todo esto, aunque hice la formación del botiquín de sonidos contigo, pero sí quedo ahí y no pude darle continuidad ni profundizar. Pero has dicho algo que es que cuando a una persona le traemos un sonido de la naturaleza, pues le ayudamos a conectar con ese sonido de la creación, con ese sonido de la vida, ¿no? Y también estabas comentando que cuando tú estás en presencia de la naturaleza, la propia naturaleza, ¿no? Te integra en esa red, ¿no? Por llamarla de alguna manera, ¿no? Y te percibe y a su vez te armoniza, organiza tu sistema y te reconoce como ser que forma parte del sistema y además en tu unicidad. Eso es lo que he entendido yo, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿qué ocurre cuando tú no estás presente y cuando ese sonido lo traes a casa? ¿Qué ocurre, no? O sea, porque entonces tú no has estado presente, tu cuerpo responde a esa inteligencia, pero esa inteligencia entiendo que no te tiene presente, o sí, porque el sonido... Bueno, ya me entiendes la pregunta, ¿no? Es una reflexión de mente muy humana, ¿eh? Entonces, cuando tú estás en la... es como poner las cosas en parcela o la comprensión analizada en parcelas. Y voy a intentar explicarlo fuera de las parcelas, ¿eh? Cuando tú vas a la naturaleza, el momento en que tú llegas a la naturaleza ha de pasar cierto tiempo antes de que tú entras en resonancia. A veces puede pasar una hora, a veces pueden pasar diez horas. Y llega un momento en el que cuando tú estás, tú puedes empezar a percibir esto. No es como me tomo una aspirina, me saco la aspirina, o me tomo un café y me pongo... No, sí, sí, eso lo tengo claro. Espera, déjamelo explicar un poquito más. Entonces, esto por un lado, cuando tú utilizas el sonido con una persona o en un espacio donde, imagínate, en una sala de hospital, en una habitación, en tu casa cuando no puedes dormir, en tu casa cuando tienes una indigestión... Pongo un ejemplo. Tú vas a utilizar un sonido que sabes que tiene una función X-terapéutica porque ha sido analizado y porque ha sido estudiado. Entonces, automáticamente va a hacer esta reacción. Ahora bien, imagínate que tú tienes una enfermedad degenerativa, ¿vale? Y decides tener una experiencia con la naturaleza o lo que vas a hacer va a ser trasladarte para poder tener una experiencia completa o para poder empezar a interactuar. Y para interactuar va a requerir que estés presente, que te estés dando cuenta de lo que está sucediendo, que te estés dando cuenta de los mensajes que estás recibiendo, que estés abierto a recibir la información que te es adecuada. Entonces, cuando utilizas un sonido no es el sustituto a que tú tengas una experiencia personal en la naturaleza. Cuando se utiliza el sonido de forma terapéutica y eres un profesional que estás utilizando o añadiendo el sonido de la naturaleza a tu práctica o estás en casa y lo estás aplicando para ti, estás aplicando unas propiedades terapéuticas, una forma en que el sonido va a hacer que tu biología y tu estado de conciencia reaccione y se ajuste a ello. Que son dos cosas distintas. Vale. Entonces, por ejemplo, hay una cosa con esto que yo pienso que ahora quizás es algo imposible y es que haya de aquí unos 100 años quizás que las personas puedan ir a la naturaleza a curarse directamente porque están comprendiendo la medicina vibratoria, cómo funciona, cómo funciona, porque no es algo rápido como una cirugía, sino que es algo o hacer medicina preventiva directamente en la naturaleza, donde puedes empezar a la naturaleza, donde puedes empezar a observar cómo el sistema interactúa contigo y cómo te da pautas, cómo vas recibiendo información, pero hay que estar también abierto, porque a través de la mente llega a través del análisis mental avanzamos poco, avanzamos muy despacito, pero desde la observación de uno mismo, desde comprender el mundo sutil, desde interactuar, desde el creer, desde empezar a darte cuenta que estás interactuando con inteligencias conocedoras de la biología mucho más allá, entonces ahí te abres y ahí la información puede bajar y puede interactuar contigo, es como cuando escuchas el sonido, si estás escuchando el sonido, ah, bajar, hola viene, hola va, hola viene, uy, pues me han dicho que el sonido de Marvel va a relajar, pero mira, hola, 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 a ver, ya llevo cinco minutos y no me he relajado, pues esto no hace nada, esto es una porquería, pues sí, es una porquería, que es una pena que estés ahí con la mente, ¿no? Mientras que si sueltas, puedes permitir que ocurra el milagro, pueda ocurrir y te ocurra la magia, sencillamente que el mar te atrape y empiece a interactuar contigo y empieces a aflojar, y no solamente que empieces a aflojar, sino que emerja la emoción que te está machacando y que no eres capaz de decir, ¿no? No sé si te ha servido la explicación. Sí, sí, bueno, yo, la verdad es que a mí me conecto mucho con los sonidos de la naturaleza, es algo que me sana mucho, es algo que me abro totalmente a eso, sin, bueno, es que a veces tarda más, a veces tarda menos, pero siempre regula mi estado y te preguntaba la diferencia en casa porque en un momento que tuve difícil para mí, lo que hice es, busqué sonidos de mirlos y yo cada día me ponía, cuando no podía estar escuchando mirlos y escuchando sonidos, pues me ponía esos sonidos que ni siquiera eran bien grabados, bueno, es igual, ¿no? Pero que me ayudaban a traer a la memoria, ¿no? Ese momento en el que yo había estado ahí en presencia. Entonces, por eso te preguntaba entre la diferencia, ¿no?, de estar en presencia o de abrirte al sonido, pues cuando estás en casa, ¿no? Muchas gracias. Vamos a dar paso a Nariara, ¿eh? Puedes abrir tu micro si quieres. Hola, buenas tardes. Primero, darte las gracias por la charla, me ha parecido guau, porque yo no tenía tampoco mucho conocimiento o tanto, te voy siguiendo, pero bueno, no sé, me ha encantado. Yo tengo una pregunta, no sé si será una pregunta un poco chorra, pero bueno, la voy a hacer igualmente. Como has comentado que el sonido no solo se percibe de manera totalmente física a través del oído, que hay un impacto de lo que a lo mejor incluso no percibimos en el cuerpo, entonces una persona que no oye también se puede trabajar un sonido terapéutico, ¿no? Totalmente. Es que me parece fascinante. Totalmente, totalmente, porque no necesitas escucharlo, no necesitas estar atento, no necesitas que pase por el oído, es decir, no funciona a través del cerebro, no funciona a través de que las moléculas del aire se organicen para que tu oído pueda traducirlo y pasarlo a una señal acústica en el cerebro, sino que pasa totalmente por el cuerpo sutil, por el campo sutil y es algo que entra a través de las células, es como si hubiera una respuesta generalizada. Incluso puedes escucharlo durmiendo. Es que es fascinante. Bueno, claro, es que en el mismo sonido has dicho que hay frecuencias que ni siquiera los que oyen las entendemos, o sea, la oímos con la mente, ¿no? Sino que solo lo recibimos con el cuerpo. Sí, es decir, vamos a recibir una fracción. Súper. Vale, pues muchísimas gracias. A ti. ¿Hace sido alguna bonita por aquí? Ey, Inés. Hola, Inés. ¿Cuánto tiempo? Por favor. Un saludo. Hola. Hola. Qué alegría. Bueno, primero, un agradecimiento enorme porque fue muy potente tu mensaje, escucharte al principio, fue como que ¡guau! O sea, me conmovió mucho esto. Ya sabes que soy paz. Pero entonces quería preguntarte porque estoy viviendo en la ciudad ahora de nuevo en Panamá y había escogido un espacio donde tengo un jardín y de noche escuchaba los sonidos de los animalitos y yo decía ¡guau! ¡qué divino! Bueno, pero ahorita a alguien se le ocurrió hacer una discoteca aquí junto y se ha perturbado mi descanso. Entonces, estos últimos días he estado poniendo que el ronroneo de los... Yo he estado trabajando, quiero decirles a los que no tienen esencia. Yo conozco el trabajo de Eva desde el 2015 y han sido... Me ha acompañado muchísimo en diferentes procesos desde la esclerosis múltiple y lo último fue para apoyarme en un proceso de una cirugía y siempre he tenido beneficios. Me ha apoyado muchísimo. No he hecho la formación, pero he tenido de verdad sentir como sentir en el cuerpo, ¿no? Pero entonces, ya que teníamos este espacio, te quería preguntar si podías sugerirme de todo el botiquín de sonidos o de todos los sonidos, alguno que pudiera ser porque es muy fuerte. A veces me despiertan de noche esta discoteca y de verdad quisiera directamente que no existieran. Pero como estoy en la ciudad, bueno, me toca coexistir con ellos por ahora. Gracias. Pues mira, un sonido para la noche, para que te ayude a conciliar el sueño, para que de alguna manera también distraiga a tu mente un pensamiento repetitivo que es... Ah, no puedo dormir, no puedo dormir, no puedo dormir, es por ejemplo el sonido entre el cielo y la tierra que he puesto hace un momentito. Yo os he puesto el mapa. A ver, ¿dónde estás? Una aclaración. Sí. Perdón, perdón que te interrumpa. Yo no tengo problema para... De hecho, a mí me llega el momento, me cambia el ciclo y yo me duermo así, tipo puff. Pero el asunto es que cuando duena la discoteca, cuando ellos empiezan, más tarde, tipo 12 de la noche, ahí me despierto. Y yo quisiera ver si hay alguna herramienta para neutralizar eso. O sea, es como decir... Mira, una herramienta para neutralizar el ruido que te llega de fuera, no, porque te llega. Entonces está ahí, te llega. No puedes hacer nada, a no ser que insonorices tu casa o duermas con unos auriculares de estos que anulan el ruido. Por ejemplo, ahora bien, el sonido existe y el sonido va a interactuar con tu biología. Es como cuando vives al lado de un aeropuerto, que al principio no puedes dormir y luego ni siquiera lo escuchas porque tu cuerpo se ha acostumbrado. Tu cuerpo se va a acostumbrar y va a crear, para sobrevivir, tu sistema nervioso lo va a crear, va a crear una puerta de ruido. Es decir, de aquí unos meses es posible que tu mente haya hecho una puerta de ruido y no es que el ruido no exista, sino que no te va a ser tan presente. Entonces un sonido de noche, de noche cálida, de noche apagada, de noche, por ejemplo, de otoño o una noche de verano, va a conseguir... No de primavera, de mucha actividad, porque te va a dar tal... Lo que va a hacer es crear frecuencias anabólicas para ayudar a tu cuerpo a que se relaje y haya una mejor reparación. Y que si te despiertas a las 3 o a las 2 de la mañana y me ha despertado el sonido, pues lo pongas y te ayude a que tu cerebro entre en alguna fase como de hipnosis. Pero el sonido está. El sonido está. Es como el tema de la contaminación electromagnética. Puedes utilizar sonido para reequilibrar tu cuerpo, pero no para frenar, para evitar que estén aquí las ondas. No puedes hacerlo. Entonces puedes recuperarte. Por ejemplo, yo imagino que debes tener el 09, por ejemplo, que es una noche de otoño. O también, a mí me encanta, me encanta entre el cielo y la tierra. Entre el cielo y la tierra es un sonido altamente hipnótico, altamente reparador. Puedes ayudarte con esto, pero has de esperar un poco también a que se cree una puerta de ruido, que tu cerebro la cree, que la va a crear. Y luego decirte que una vez te has acostumbrado a utilizar el sonido, se va a crear una red neuronal entre emisión de sonido y tu relación física. Y es decir, que en un momento dado que no tengas el sonido a mano, solamente en que mentalmente evoques el sonido, porque ya se ha creado una red neuronal, vas a tener una red neuronal, vas a tener una red neuronal, vas a necesitar 10-15 días para crear una red neuronal. Y cuantos más días la hagas, más fuerte, más resistente se va a hacer. Muchas gracias, Raquel nos está marcando aquí, que es que eres... Ah, vale, vale, Raquel. Sí, 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 te oímos. Ah, muy bien. Sobre todo muchos besos, muchos de todos. No, 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 no. Pero me ha ocurrido una cosa, y es que si hay animales nocturnos, también puede haber personas nocturnas. Y puede ser que entonces necesitaríamos, no sé, escuchar los sonidos de otra manera. bueno esto es una pregunta relativa si sencillamente eres nocturna es porque te gusta trabajar de noche pues sencillamente trabajas de noche y estás de noche y te vas a dormir a la hora que quieres y entonces utilizas el sonido pues cuando necesitas en un momento dado pues una mañana que no eres capaz de levantarte o que estás sin energía pero y aquí entra el tema de las personas que trabajan de noche para las personas que trabajan por ejemplo en turnos de noche que tienen su circadiano biológico cambiado y que empiezan a tener efectos secundarios o importantes como por ejemplo pérdida de masa muscular falta de apetito digestiones difíciles dificultades de atención entonces qué pasa cuando llevas muchos años llevando trabajo de noche y de día si puedes crear un circadiano ficticio a la inversa acompañándole a las últimas horas a las últimas horas de la jornada nocturna para lo preparando o ayudándole a que los picos de las bajadas energéticas biológicas poderles con sonido aguantar el tirón hasta la mañana y a la mañana ayudarles a dormir y este es un tema que necesita una explicación detallada y si se podría hacer una tertulia para hablar específicamente de cómo el sonido puede ayudar a las personas que tienen un circadiano invertido y les está creando problemas quiero decir que por ejemplo yo no trabajo de noche trabajo de día por la mañana y lo que me estoy haciendo es estimulando o sea poniéndome por la mañana para estimularme y por la noche para dormir pero puede que mi naturaleza sea como esas animales nocturnos y yo en realidad si esto es algo que has de experimentar tú misma y viendo cómo estás interactuando lo que sí que es cierto es que cuando aplicas un circadiano completo a tu en un día o sea que por la mañana vas y aplicas un sonido de mañana por la tarde te pones una tarde y por la noche te pones el de la noche al día siguiente el cuerpo te va a reclamar cuál es su horario vital y muy posiblemente las personas que sean diurnas a las ocho de la tarde o cuando está bajando el sol si es invierno y a las siete a las ocho empiezas a tener algo así como un episodio de sueño intenso vale para te va te va a explicar entonces tú lo que quieres hacer es seguir lo que biológicamente te pide entonces pero si tú eres eres una lechucía que hasta las tres de la madrugada no te apetece dormir pues pues claro no te vas a poner un sonido para que te ayude o te acompaña a dormir a primeras horas de la tarde o a las diez de la noche sino que quizás vas a necesitar otra cosa quizás lo que vas a necesitar es en frecuencias que te ayuden por la mañana a tener en esta habilidad exacto y oye y tienen que ser las frecuencias porque ya no sé si tengo todas las de verano y todas las de invierno quiero decir que sí que sé que tengo mañana tarde y noche pero sería interesante que fueran de la misma estación no es vas a elegirlas dependiendo de tu necesidad de tus necesidades de lo que vas a necesitar en cada momento y lo que vas a precisar porque es diferente estar cansado por ejemplo pues porque no has dormido y no has dormido hace días no has dormido bien o porque estás acostumbrado a dormir muy tarde y te levantas muy pronto y tu producción de melatonina y serotonina están afectadas o sencillamente no tengo energía pues porque me siento apático porque este trabajo ya no me está motivando o porque tengo un conflicto o porque acabo de dar a luz por ejemplo o porque estoy pasando por un post quirúrgico es que podría ser un monográfico de circadianos porque las personas cuando nos hacemos mayores es verdad que empezamos a tener problemas de sueño y yo creo que es un elemento que sería a mí hay mucha gente que me lo reclama pues la higiene del sueño la higiene claro yo pienso en los sonidos es a mí me va muy bien el de la noche pero pero eso lo tendría que estudiar y depurar más 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 bueno bueno pues tomó nota raquel gracias porque sí que bueno muy importante espero que sigas con estas con estas reuniones porque estoy encantada de verte estás guapísima no hay muerte como a besos y muchísimas gracias raquel aquí vamos a hacer un poco las intervenciones un poquito así un poquito más cortitas si no queréis que dure mucho el vídeo de acuerdo a ver ver unas manitas por aquí jose no te abre tu micro ahora sí 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 perdón gracias va por la clase es una es una consulta muy rápida mira cuando nos has hablado sobre la conexión que tenemos que tener con el sonido nos ha dicho que esta conexión es independiente digamos realmente concreta que eso no hay de qué sentirlo hay que soltar no entonces yo quisiera hacer una comparación con un sonido que provoca emoción hay veces escucho canciones que me generan realmente una emoción algo algo físico se me dice el vello de una escalofía en la espalda no es necesario que este sonido llegue a este punto de emoción para que trabaje no fíjate bueno muchas gracias por tu pregunta también son todas súper interesantes fijaros la música o sea acordáis antes que os he dicho cuando se crea este toro y toroide el toroide viaja la emoción el estado de conciencia y la intención del ser que lo emite entonces la diferencia entre música y sonido es que la música está creada por una mente humana con la intención de transmitir una emoción hemos de una emoción humana que puede ser el amor la rabia decepción no sé la conexión espiritual etcétera entonces cuando tú sientes y cuando el intérprete es decir cuando el compositor compone con esta intención y cuando el intérprete interpreta con una intención determinada también dirigida aquí cuando tú recibes la música vas a tener esta reacción que tenía el compositor y que tenía el intérprete cuando estaba emitiendo el sonido porque su emoción va a viajar con el sonido y va a viajar tanto si es en directo como si es a través de una grabación y por eso te gusta ponerlo a tope porque cuanto más a tope lo tienes más o más tienes esta sensación ahora bien el sonido es biológico es algo así como una herramienta de frecuencias precisa hablo del sonido de naturaleza para interactuar con la biología los estados de conciencia el bienestar y la conexión con uno mismo entonces no llegas a este es otro mundo es otra cosa es como dos cosas distintas lo que pasa que las dos utilizan el mismo mecanismo que es el viajar a través de las partículas del aire creando estructuras pero son distintas y por eso no pones el sonido fuerte pero la música sí porque la música quiere es que te impacte y quieres que a tener esta emoción o de alegría o de lo que sea y el sonido lo pone suave porque si lo pones fuerte tu sistema lo va a interpretar como una situación de peligro y entonces te va a crear ansiedad más que ansiedad te va te va a crear como un malestar porque te está diciendo insensata corre corre que estos pájaros son dinopájaros o este mar este mar te va a tirar la casa abajo vete entiendes hay como hay viene diferente foco diferente 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 te ha servido ese sí perfecto al teclar gracias muchas gracias el conchi hola bueno un poco interesante es lo que el contacto con la naturaleza es ya una necesidad más capricho entonces a veces inconscientemente podemos tener la necesidad de ir a un sitio u otro distinto y tal totalmente a los sitios te llaman si los sitios te llaman los sitios te llaman cuando se te llama te llama y cuando si te llama ves porque hay algo para ti está fijo está fijo siempre siempre es así sí sí a mí a veces me he dejado guiar por esto que te dicen no es que este sitio es tan bonito es tan espectacular es que hay unos árboles que no sé qué es precioso es precioso tienes que grabar y yo iba y yo iba y todo y no pasaba nada no pasaba nada en cambio cuando voy a un sitio que me llama porque a veces me está llamando años o a veces me está llamando durante meses y no sé lo que voy a encontrar yo ahí no sé y a veces por qué vas y cuando llego a cabo de unos 10 me doy cuenta de lo que es sabes si el lugar te llama no sé yo es que necesito ir a ese sitio y en ese momento que llego yo sí me estaba ese sonido esa energía es un lugar te llama un lugar te llama está 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 claro hay lugares que te llaman sí sí totalmente 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 de acuerdo gracias gracias y cantar igualmente igualmente y lourdes hola eva bueno de hoy algo de portavoz porque hay una persona que hecho unas preguntas que es amiga mía y bueno por unas circunstancias no no puede comentar lo alto entonces bueno el tema es que comentaba que cuando tienes estás muy sensibilizado o tienes daño cerebral o por ejemplo si una lesión por ejemplo cerebral y un daño neurológico y hay un tema también de acúfenos acúfenos bueno como se pronuncia que esto que claro que muchas veces pues que los sonidos que es que no no que es como si fueran como si se le clavaran como si fueran pues eso como como si fueran perjudiciales porque no los capta bien claro bueno esto primero se tendría que ver directamente con la persona que explicase no entonces yo por lo que me estás explicando estoy entendiendo estoy deduciendo que mira mira te leo te leo te leo si acaso el mensaje en este momento un momento lourdes lourdes es que tampoco puede hacer esto así en directo porque creo que es primero si tendría que hacer hablar directamente con la persona y ver exactamente con los que está sucediendo porque lo que estoy entendiendo es que cuando tú tienes un acúfeno muy grave y utilizas cascos o utilizas auriculares y estás pendiente del sonido evidentemente sientes una deformación del sonido y es súper desagradable o tienes una inflamación tienes una otitis es horrible entonces el sonido se ha de trabajar desde otro lugar que es desde el campo sutil es decir desde el cuerpo entonces claro yo no puedo puedo y aparte con un tema tan importante como el que me estás describiendo se ha de hacer un seguimiento personal y se ha de hacer un diseño personal se ha de hablar directamente con la persona así en una clase no se puede hacer esto sí sí no no yo no te decía eso es que simplemente le interesaba saberlo y por circunstancias no podía hablar no sé si ahora lo que estoy deduciendo es que está utilizando cascos o auriculares y que está utilizando primero cascos o auriculares y el volumen alto o sea se está utilizando se está practicando una aplicación inadecuada del sonido o inapropiado sí que eso es muy importante aplicarlo bien y sobre todo en estas situaciones es importantísimo muy importante sí y yo por mi parte pues gracias esther no te oímos hola estoy yo sí sí a perdona no pero no sabía si era yo claro es que dos chicas se llaman esther vale estaba mirando a esther efe y esther ross los que queráis yo soy rosa vamos con esther ross y luego vamos a esther efe de acuerdo gracias pues yo quería preguntarte que a veces sí que me pongo pues eso música o sonidos porque la verdad es que hasta ahora no veía la diferencia entre música o sonido pero ya me lo has explicado perfectamente y me ha quedado claro entonces sí que suelo buscar que esté a 432 sercios no sé eso si realmente influye o no influye había leído y por lo que había leído pues por eso cogía y buscaba pero los sonidos de la naturaleza entiendo que no tienen o sea la frecuencia que tienen debe de ser esto es una una confusión general muy amplia que se está que se está que se divulgó por internet 432 es una frecuencia por debajo 432 del momento en que tú coges un sonido de la naturaleza y lo pasas por un por un filtro y lo pones todo 432 lo estás deformando lo estás que estás creando otra cosa 432 432 de verdad lo único que vas a conseguir es modificar un poquito el timbre y ya está no se consigue nada más entonces el obsesionarse con esto es que no le veo el que no no tiene la naturaleza no está es una medición esto que me estás hablando es una medición de los instrumentos que se utilizan en una orquesta por ejemplo lo puedes que la lo vas a subir lo vas a bajar no y depende de cómo te va a salir más brillante o no más brillante y en un momento se hizo en la más brillante para que los instrumentos de metal modernos como los saxos o las flautas de metal pudieran 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 tocar con un piano que en aquellos momentos se tenía la afinación más baja fue un tema práctico no fue un tema nazi para controlar la mente de la humanidad sino que sencillamente es una cuestión práctica pero en una orquesta se puede bajar si no hay no hay metales bueno lo que quieras se puede bajar o tú te lo puedes bajar la música pero sonido de naturaleza no está ahí no está ahí no 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 está está en otro lugar está en otro mundo está hablando la biología está hablando de frecuencias con que entran y penetran directamente a una biología la envuelven y la equilibrada es hablar de no sé de huevos fritos o de o de una hamburguesa yo que sé no el ejemplo es horrible pero es como no me sale una comparación porque es tan lejano es tan lejano que no no ha lugar gracias creo que es una pregunta que muchas personas se lo hacen pero por favor jamás cojas un sonido de naturaleza y lo pases por un por un editor de estos gratuitos de internet que te lo pasa a que te lo baja porque usted estás convirtiendo en la medicina en ruido vale gracias a ti esther se me oye sí ahora sí fantástico vale bueno darte las gracias porque ha sido una maravilla que nos has enseñado y hablado y yo ahora la pregunta no va en a nivel terapéutico sino porque me queda un poco con las imágenes que nos has pasado del mar fischer y al principio entonces me ha quedado algunas no sé si lo entendido muy bien o no es decir tú has pasado unas imágenes que yo me pregunto o sea serían imágenes que si las pudiéramos ver se estarían irradiando así esos sonidos o son unas imágenes procesadas por el ordenador que con unos datos están generando unas geometrías estas en concreto unas imágenes generadas por el ordenador a partir de cálculos matemáticos dependiendo analizando las frecuencias que vendría a ser lo mismo que estos estos equipos que pinzan una planta y te dice y te sale un sonido que en realidad es un una descarga eléctrica o una modulación eléctrica que le haces pasar a modulación de 4 a 20 tanto modulación de tres a tantos tal tal y le haces pasar por un sonido que tú eliges entonces de alguna manera ellos han elegido un color y una estructura para ver cuando un sonido impacta porque actualmente se pueden hacer estas mediciones por ejemplo con un equipo como un cimax cop pero solamente con sonidos puros un solo sonido una sola frecuencia para ver cómo cómo se mueve pero yo lo he añadido lo añadido porque hace unos años en el 2012 durante la noche del solsticio de este sonido que os he enseñado antes que es la noche del solsticio lo he enseñado como si fuese algo muy especial para mí es algo muy especial porque durante cuando yo lo estuve grabando estaba en el río era de noche estaba sola hacía un poquito fresquito y estaba así estirada y ya llevaba unas cuantas horas y de golpe apareció una figura blanca delante y yo pensé está súper cansada y estás estás tú te estás soñando despierta pensé nunca había soñado despierta pero fíjate estoy tan cansada que ya sueño despierta y entonces me acomodé y pensé bueno no te duermas porque está sola aquí con todo el equipo y no te vaya a dar un susto y entonces me acomodé y tal y abrí los ojos y tal y pum ahí estaba ahí estaba y yo decía madre mía pero si no estoy dormida estoy despierta estoy despierta y estaba allí pero no sentí miedo sencillamente era algo que que bueno que sale de mis parámetros normales ver a una persona no sé si era una persona pero era alguien vestido de blanco así con una túnica blanca muy grande y estuve mirándolo sin parpadear porque no sabía exactamente lo que era y tenía miedo de hacer así de parpadear por si acaso me pasaba algo y estaba así con los ojos así abriendo y de golpe vi cómo giraba sobre el sí mismo y pude ver como si tuviera una pantalla aquí o sea aquí entre medio de la frente y dentro de la cabeza como si fuese una pantalla de televisión enorme donde empecé a ver como unos toroides aparecía estructurando a cada a cada golpe de sonido podía ver como de una célula se iba multiplicando y se iba moviendo hasta que acabó la imagen de una rana así totalmente estructurada con su cuerpo con su piel todo brillante con unos colores enormes y haciéndose girando esa súper velocidad y tenía esta tridimensionalidad y coincidía con cada golpe de sonido y a continuación cuando acabó esto apareció lo mismo con las plantas que había alrededor es decir fue una noche como psicodélica que cuando paró yo no sabía si había pasado 30 segundos o habían pasado 50 horas no sabía no sabía solamente me quedé hasta el amanecer entrada la mañana sin volverme así como diciendo qué acaba de pasar y me acuerdo que llegué a casa y lo que hice fue empezar a investigar empezar a mirar qué es lo que había pasado que es lo que me había pasado hasta que empecé a ver estos trabajos de análisis matemático con el sonido y empecé a ver los trabajos que se hacen con encima como cop y con la cimática y me di cuenta que era exactamente al primitivo de lo que yo había estado viendo en la mente y para mí era así y entonces me empecé a dar cuenta también de qué grupos humanos que viven en total contacto con las con la naturaleza en armonía con la naturaleza en sus en sus representaciones artísticas y artes artesanales tienen estas figuras y como los pueblos antiguos hablan de estas figuras y mira los celtas todas las ruedas celtas que es eso es eso pero marcado como puedes con un cincel en la madera y es exactamente esto entonces no lo vemos al día a día pero ahí me hizo entender que las personas que están en un contacto con la naturaleza esto lo ven esto lo perciben de esto se dan cuenta que existen que no es algo que sea de ahora sino que es algo antiguo o por ejemplo tienes la capilla de roslin donde en los pilares en los espilares hay hay un dibujo los dibujos que 200 300 años después se ha descubierto que enzimática es la nota de las estructuras básicas de la arquitectura del rossi es decir no es algo desde ahora que ahora hacemos con un cálculo matemático y podemos ser guau qué bonito y tal no es algo que viene de antiguo y que hemos olvidado pero está ahí está ahí y se ve gracias has dicho cimática es simplemente con cimática con y sí mira mira lo de cimática es súper interesante y de respuestas a muchísimas cosas había visto imágenes de que en alguna plancha que se habían puesto polvos o algo así con el sonido se generaban geometrías eso pero ya están avanzando y están trabajando con agua aceite y están trabajando con agua con cámaras de de mucha capacidad donde o de resolución donde papá pueden coger están instantáneas y donde ya se ve claramente las figuras y cómo se van moviendo lo que pasa que no hay medios para ver toda la modulación y solamente se ve en formato plano entonces muchas gracias de nada bueno veo que no hay más manitas a ver si hay alguna manita por aquí no hay más manitas bueno pues ha sido un placer estar con vosotras con vosotros con todos bueno muchísimas gracias por vuestro tiempo por vuestra compañía por vuestro interés por esta participación y bueno que muchísimas gracias y repetiremos con otro tema muchas gracias muchas gracias hola perdona ¿puedo hablar? si eres Nuria es que no he encontrado no he encontrado la manita ay si venga Nuria es una pregunta hola es una pregunta que no es exactamente quería saber sobre las grabaciones que están en tu en tu tienda cómo funcionan cuánto tiempo duran y cómo puedo aplicar algo de eso a mi vida así en general el precio más o menos lo pone pero no sé cuánto rato dura cómo lo tienes que usar cada sonido dura distinto los sonidos que estoy poniendo nuevos ya están durando entre una hora y media y dos horas y los anteriores suelen durar una hora cada vez los estoy haciendo más largos entonces la forma es hay un buscador en la página que pone buscador entonces que hay una lupita en la lupita puedes poner el tema que estás buscando y entonces te va a exponer todos los sonidos que pueden ser adecuados para una aplicación determinada ajá y perdona y entonces ¿cómo se usa? solo oyéndolo como en meditación depende hay sonidos que son para aplicación tópica por ejemplo los ronroneos son para aplicación tópica hay sonidos que los aplicas los aplicas directamente sobre una parte lastimada inflamada con dolor o con una fractura y hay sonidos que los escuchas como sonido ambiente siempre a volumen suave y luego hay sonidos que los escuchas cerca del cuerpo dependiendo de que vas a necesitar o que vas cómo vas a gestionar por ejemplo cuando hay una alteración emocional determinada pues a mí me gusta poner el sonido aproporchado o sea cerca del cuerpo no en los oídos sino al lado del cuerpo a través de un altavoz o de unos cascos de los grandes pero nunca utilizo el sonido salvo alguna ocasión en el directamente en el oído utilizo en el oído en casos extraordinarios bueno pues gracias de nada pero vas a ver que que en cada sonido viene una explicación detallada de cómo los utilizar todas las cosas que puedes hacer para que te que puedas utilizarlo adecuadamente está muy bien explicado ah vale de acuerdo sí gracias solo una duda solo una duda a mí los auriculares no me van bien me dan dolor de cabeza dolor de oído claro entonces es que no los has de utilizar perdona quiero decir los cascos los cascos no puedo vale tampoco me gusta lo de oído pero bueno por lo menos porque si no lo otro me da dolor de cabeza y del de la presión entonces no es que jamás jamás de los jamases cuando utilizas un sonido de forma terapéutica te lo pones en el oído ni con cascos ni sin cascos ni con ni con pinganillos ni con nada pasa a través de la piel utilizas los cascos para emitir el sonido en el caso que no tengas un altavoz externo pero lo pones aquí lo pones aquí al lado del cuerpo hay un ejemplo estos son muy grandes de ser esto aquí no por favor jamás sino que si no tengo un altavoz para que me reproduzan lo pongo así si tengo un dolor voy a utilizar el sonido directamente sobre el dolor si estoy por la calle que no sé o tengo un sonido y no tengo no tengo un un equipo o un altavoz pues quizás me lo pongo así pero jamás 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 de los jamases utilizo el sonido en el oído porque es que no tiene ningún tipo de aplicación a no ser que sea estética porque a ti te gusta pero no no lo utilices en el oído porque el oído que sabe el oído si te duele la pata vale vale yo entendí todos los ejercicios bueno ejercicios esto tan bello que nos has mostrado de los sonidos yo he entendido que decías que mejor que lo escucháramos con auriculares o con casco bueno porque estamos en una conferencia ah vale vale estamos en una conferencia y los los altavoces de los ordenadores deben suelen ser bastante bastante flojitos y deforman mucho el sonido en cambio si yo pongo ahí un sonido de súper exquisito y tú lo estás escuchando como un pues no sé pues un ratito pues pones ahí porque te estás te estoy enseñando mira esto es como como un perfume el perfume para que lo escuches pues te ponen así y lo lo pones en un papelito ¿no? pero en casa no lo pones en un papelito y vas con el papelito eso es una cosa también tonto no muchísimas gracias a ti a ti Nuria muy amable Laura super Laura hola 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 bueno agradecerte enormemente la clase de hoy la he disfrutado como una loca gracias sumar porque además es que yo considero que tú eres todo amor y todo generosidad y creo que hace falta mucha gente como tú entonces agradecerte este gesto de generosidad que es inmenso sumarme a la petición de la compañera sobre la clase específica de circadianos porque tengo tendría yo un montón de preguntas sobre todo de afinar ¿no? de cuándo usar mejor uno y no otro es decir ahí tengo todavía mis dudas por mi falta de experiencia todavía y simplemente sugerirles a las compañeras que lo mejor que pueden hacer si tienen algún tipo de problemática en la vida es pedirte a ti un diseño porque eres lo más certera es decir Eva me compañeros compañeras yo estoy trabajando desde hace un par de meses con un diseño que me hizo Eva creo que los sonidos que eligió a medida que voy avanzando en el conocimiento de ellos creo que han sido los que realmente necesitaba como el comer y yo estoy viviendo un periodo de transformación brutal entonces sugeriros de verdad que le pidáis un diseño a Eva cuando realmente os haga falta porque es como yo que he ido picando mis 51 años en un montón de técnicas y en un montón de historias esto me tiene fascinada y sugerir a las compañeras que he visto por aquí que hay gente que todavía no tiene mucho conocimiento de esta maravillosa historia que nos pone por delante Eva sugerir que hagáis la formación básica que es muy cortita a un dinero muy asequible y ahí más o menos bueno luego os cortéis el riesgo de que os pase como a mí que acabéis la formación básica y ya me he metido en la profesional por supuesto porque esto emociona y enamora así que animaos porque es el regalo más inmenso que os podéis hacer a vosotras mismas Eva mil gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias a ti siempre gracias Laura gracias y al último vamos a hablar con Javier que se anima hola a todos y me ha gustado mucho aquí estar atento a tus explicaciones y yo quisiera saber por lo que me he dedicado mucho tiempo en barcos en navegar si el tema de agudizar el oído me ha hecho desarrollar un instinto que era básico para sobrevivir para bueno para manejarte bien en alta mar por supuesto por supuesto cuando un órgano le estás pidiendo más en este caso el oído va a desarrollarse está claro está clarísimo sí sí y es muy posible que no solamente sea el oído sino que hayas desarrollado algo más que oído es decir una percepción del entorno que esto es muy interesante y en el mar en el mar yo comprendo de que cuando estás mucho tiempo en el mar navegando llega un momento que tienes una conexión con el agua es decir percibes cuando el agua te va a hacer daño o no te va a hacer daño por ejemplo percibes cuando el agua se va a levantar cuando no cuando va a suceder esto cuando va a suceder lo otro es como una como una percepción mira por ejemplo esto era antes en la montaña no sé si os acordáis que antes los campesinos salían por la mañana miraban el cielo estaba el cielo totalmente despejado y decían ¡Uy! aquí dos horas va a llover y todo el mundo jaja y a cada dos horas llovía porque es que es otra percepción es como estar en contacto con algo más no solamente si bueno es como es como la fenología si no me equivoco ¿no? la ciencia que observando a los animales te anticipa del cambio meteorológico sí por ejemplo sí sí o un terremoto o una cosa de estas pero el humano el humano esto que se está observando que se está observando los animales también lo tiene también lo tiene lo que pasa es que si se pierde pues si se deja de usar o no se sabe que se puede usar se atrofia y cuando estás en situaciones así pues claro has desarrollado un montón de cosas totalmente bueno muchas gracias por tu por tu participación vale gracias ahora colorín colorado esta clase se ha acabado os deseo una bonita vida y tomo nota de lo de los circadianos ¿de acuerdo? pues un besito bien grande a todos a todas chao y hasta prontito gracias gracias chao chao gracias gracias buenas noches chao chao